¡Hola soldados! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la temporada 8 de Call of Duty Mobile, Tren Sin Destino. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en esta ocasión. Agradezco a todos los miembros patrocinadores de este canal, a Arcil15X, a BugPD, a Yuki Chan, a Touka, a Tony López Vidal y a Don Jamón. Muchísimas gracias por ser miembros patrocinadores de este canal y a ti por estarme acompañando en estos momentos. Y bueno, pues ya estamos recibiendo aquí la temporada 8 de Call of Duty Mobile, Tren Sin Destino. En esta ocasión yo compré el pase mensual, que sí es una suscripción mensual. Y bueno, pues me han dado, ya he recibido aquí la park, la AK-47, la mochila y por supuesto el pase de batalla. Además tengo un 50% de descuento en 30 cajas. Y bueno, pues nos vamos a equipar rápidamente la park aquí, rápidamente. Ese que no sé qué personaje. Vamos a ver, estoy emocionadísimo. Vamos a ver todos los personajes y todas las recompensas del pase de batalla de esta nueva temporada 8 de Call of Duty Mobile. Vean esta AK-47 Monster Crash, no es un plano distinto a otros, pero pues el estampado me gusta. Está pues nice. Park está fresca y bajo control con su gabardina blanca y sus gafas de sol. Bueno, esto es lo que recibimos por la suscripción mensual. Además nos dan también el pase de batalla, que ya lo recibimos aquí de una vez. Y bueno, pues recién acabo de terminar esta partida y ya se me buguió. Así es que pues voy a reiniciar mi juego, porque ya se me buguió aquí. Música de espías. ¿Se acuerdan de la película de los increíbles? Bueno, pues así se me hace más o menos la música, como misterio, espía y no sé qué más. Bueno, es una temporada de espías. Ahora sí, ya vamos a ver todo el pase de batalla, como se debe de hacer. Primero, el trailer. La Park ya la recibimos con la AK-47 Monster Crash. Misty, doble agente. Vanguard, élite nocturno. Serap, doble agente. Call of Duty Mobile, tren sin destino. Misty, Adler, Park. Llegaron a la estación del tren. ¿Se descarrilarán sus planes? Vanguard Nocturna está alerta ante cualquier actividad sospechosa con el nuevo ZRG de 20 milímetros. Elige tu arma para el viaje M13, CBR-4, ZRG, AK-47 o M4. Misty, pone a salvo a Park, mientras que Serap detiene el ataque asesino. Bueno, bueno, ya tenemos aquí el pase mensual. Ya tenemos aquí todas las recompensas. Y bueno, temporada 33. Imagínense, ya 33 temporadas de Call of Duty Mobile. Recibimos rápidamente entonces a Misty, que ya la tenemos, igual ya la recibimos. También tenemos la M4, Príncipe del Tiempo, ¿no? Así se pudiera traducir. Un M4, no sé que ustedes qué opinan de este M4. Yo creo que lo que destaca son los detalles lujosos. La mira no, pues es muy normal. Sencillita, pero bueno, tiene unos buenos detalles. Pasable, pasable. Tenemos una chicón, tenemos la mochila. Gratis tenemos este amuleto de un trompo. Recordemos que vamos a adquirir todos los cut points para comprar el siguiente pase de batalla. Gratis tenemos esta granada. Bueno, Adler como avatar, oye, genial. En el nivel 10 tenemos la CBR-4, agua de Leviathan. Leviathan es trapito, para los que no sepan. Dato random, X, dato random, pero Leviathan es trapito. Pero será doble agente, ok. Esta es como una caja de ruleta de la suerte que había venido. Oh, y en el nivel 14 vamos a tener este detonador. Es un tanque de chapopote, o sea, de Coca-Cola, que va a incendiar a tus enemigos en Battle Royale. En el nivel 15 tenemos la tarjeta de visita. En el nivel 19 el amuleto. ¿Qué más tenemos por aquí? Nivel 30, nivel 29 el marco. Nivel 30 la S36, que está genial. Sí, sí me gustó. Nivel 35 tenemos a Vanguard. Nivel 40 tenemos la M13. Una M13, oye, es el primer plano de la M13. Me parece que dan gratis o el segundo, no lo sé, pero está chida la M13. Yo tengo la mítica, así que no la usaré, pero nice por esa M13. Aquí está el emote Fuga de Globos. Colaboración especial con Stephen King. Perfecto, muy bien. Nivel 50 vamos a tener a Adler y también vamos a tener la ZRG de 20 milímetros. Ahí estuvo el pase de batalla, ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Chidísimo, ¿a poco no? Muy bien, ¿qué tenemos de modos? A ver, por aquí vamos a ver qué modos tenemos. Tenemos el uno contra uno, el atraco. No hay modos destacados. Tenemos cómic nuevo, tenemos eventos. A ver, el personaje diario, de inicio de sesión diario, es este que se llama Nomad. Oh, está bien bigotón. Grovia Hent. Se ve muy... Está bien, ok. Está ok. Está ok. Un Nomad nos van a dar. Nos van a dar un Nomad. De eventos, pues tenemos este que nos dan un cupón. Jugar Battle Royale. Jugar multijugador. Nos van a dar... Uy, sí. Ya ven, les dije, les dije. Claro que sí. Aunque no lo hubieran creído, yo sí lo había creído. Les dije que nos iban a dar esta Manta Ray Black and Gold gratis. Parece mi papá cuando está de pana. ¿Cómo? A ver, cuéntame cómo. ¿Cómo que parece mi papá cuando está de pana? A ver, cuéntame. Claro que sí, jugamos. Soy sim de Manta Ray. Y ya se supo. Aquí ya hay un sim de Manta Ray. ¡Me la van a dar gratis! No manches. Yo también estoy emocionado. Está bien chida esta Manta Ray. Me encanta. Ya podemos caer las recompensas. Y bueno, pues por si fuera poco, nos están dando indicios de que para la siguiente temporada es muy probable, yo la verdad quiero decirles, me atrevo a decirles que para la siguiente temporada es muy, pero muy probable que ya regrese Shin Onuma en el ataque de los zombies. Bueno, pues aquí tenemos eventos de leer los cómics. Eventos para recargar code points que, híjolas, nos están dando... Nos están dando... ¿Qué es esto? ¿Qué horror? ¿Premios reciclados? Nah, váyanse a la... Y en fin, bueno, pues vamos a tener nuevamente esta opción de comprar tres ruletas para conseguir esta Man-O-War. ¿Cómo la ven? Vamos a ver entonces en la tienda... A ver si ya se actualizaron las cajas, las cajas gratis. ¿Qué podemos obtener en las cajas gratis? Aquí pues nada. Aquí pues nada. Nada interesante para mí. Aquí podemos adquirir la Man-O-War. Aquí podemos adquirir la Locus. Y la Razorback. Razorback. Muy bien. Está bien. Esta sí me gusta. ¡Uy! La mochila que iba a ser exclusiva. ¡Ja! Ahí tienen su exclusividad para los que ganaron en ese evento. Ahí tienen su exclusividad para los que ganaron en este evento. Podemos tener la mochila. ¡Ja! Bien, vamos. Oh, miren, ya pusieron un skin del Coupe. Razorback. Una SKS. Y bueno, pues es lo que tenemos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coméntenme ahí. ¿Qué les pareció esta nueva temporada? Aquí tenemos la página principal del nuevo evento. Recompensa diaria. La Manta Ray. En China. Quiero decirles que en China. En vez de que dieran una Manta Ray. Dieron una Urban Tracker Azul. Bueno, también dieron la Manta Ray. Pero también dieron la Urban Tracker Azul. Aquí nos quedaron mal. Nos tenían que dar una Urban Tracker Azul. Nos quedaron mal. Ni modo. Ya será para dentro de 20 años. Que ya no exista Codmobile. Pero está bien. Muchísimas gracias. Los leo ahí en los comentarios. ¿Qué les pareció?